Hola, ¿qué tal? Soy Isaac. Y yo soy Carla. Y somos parte de esta novedosa e innovadora historia llamada Resaca 3. Este es un proyecto académico de investigación del ITB, donde hemos participado alumnos, graduados, docentes y directivos. A partir de las producciones Resaca 1ª y 2ª temporada, desarrollamos Resaca 3, una serie en donde a partir de una historia central, se plantea la posibilidad de 64 finales distintos. Primero ingresamos a www.resaca.tv, en donde encontraremos este tutorial y el botón Empezar a ver. Le daremos clic y este nos llevará a la primera escena, que es el punto de partida de todas las historias que podrán descubrir. Para escoger una de estas opciones, debe salir de pantalla completa. Si estás en computadora, dale clic a uno de los botones que están a los lados. Si estás en la versión móvil, las opciones están abajo. Repetimos el proceso hasta llegar al final de las secuencias. En la parte inferior hay dos botones. Una flecha que te permite ir a la escena anterior y escoger otras opciones. Y el ícono de una casa que te llevará a la escena inicial. Y así veremos una historia con 64 finales diferentes. Y para llevar un control de la secuencia, se asignó un código, que aparece al inicio y durante todo el capítulo. Y si necesitas una guía adicional, puedes descargar un mapa interactivo dando clic a este botón. Este mapa sirve para que lleves un control de las escenas que has visto y en qué momento del desarrollo de la historia vas. Con estos pasos estarán listos para disfrutar de Resaca 3. Donde tus decisiones forman parte de la historia. ¡Gracias!